Ahora vamos a ver la música Atención mi gente hoy les voy a cantar A mi pueblo que se llama Juguín Es un pueblo hermoso donde yo nace Chamacas bonitas en mi, ay, nacieron también Chisa, acupación, el pomo, la choc, los magallones Le dio un consuelo y la tirasa, apachinos, primos, toni, magallón Me siento feliz, me siento contento Al estar aquí, para los elementos Me siento contento, me siento feliz Pues candela yo tocando hasta aquí Y sigue, sigue, sigue el saborcito Para que no bailes, no lo baja Eso, muévete Vamos de que no Eso Atención mi gente, les voy a encantar A mi pueblo que se llama Cuegueta Es un pueblo hermoso donde yo nací Chamaques bonitas se irían ahí Nacieron también chazaje, pasiones Y con Bacalachón y los magallones El grupo Soleil y la admiración Apache y los primos Tony Magallón Me siento feliz, me siento contento Al estar aquí junto a mis elementos Me siento contento, me siento feliz Buscante la show tocando esta que Claro, claro Aquí con ustedes compadre esta noche Aquí en Coronita de Navas Allá para que nos bailes Así, así la goza Eso Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a avanzarlo Con sabor A costa de la mamada Ese Vamos a bailar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Rico Ya se cansaron A ver, a ver La pinche bulla de las mujeres El chivirio de los hombres Vamos a ver Quien manda aquí, cabrones A ver La pinche bulla de las mujeres A ver, el chivirio de los hombres Hijos de la chingada Bueno, maldito mandilón Igual que yo, anda aquí Hijo de la chingada Ahora pues Seguimos, seguimos avanzando Y dice más o menos Así Allá pues Toda la mujer es bonita Que anda por ahí bailando Esa noche, mira nomás Así lo vamos a bailar y a gozar Y dice Y sigue, y sigue, y sigue el sabor Deja que lo baile Como se Eso Muévete Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del barco Salen el corazón Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del barco Salen el corazón El ruido y las tarolas Se deben detener Porque llega a su parte Ayer Si esto cae Claro Y como deje loco Se llama que lo goza y lo va Saborcito Eso Muévete Y seguimos, seguimos, seguimos Si no lo va Se llama que lo oira Como lo goza la parejita Suave, suave, suave Cubán No se muevan No se muevan No se le va a caer Se acaba el vocalista No hay modo de cantar No se muevan No se le va a caer Se acaba el vocalista Y no hay modo de cantar El ruido Y las tarolas Se deben detener Porque llega a su parte Y entonces Esault Ayer El ruido Y las tarolas Se deben detener Porque llega a su parte Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Siempre Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal Si me sigas amor para que lo goce normal ¡Eso! 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 ¡Eso!